7 con 46, le pedía a Rodrigo Pacheco que se quedara porque vamos a platicar ahora con Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex y es que la tarde de ayer, Coparmex exhortó al gobierno federal a reconsiderar la construcción de dos bocas el sector patronal advierte que esto implica riesgos para Pemex y las finanzas públicas del país derivados de este proyecto y que son elevados hola Gustavo, ¿cómo estás? buenos días hola Pascal, muy buenos días, Rodrigo, muy buenos días, saludos a ambos y a todas las 10 bueno, ¿cuáles son los puntos por los cuales considera Coparmex riesgoso que Pemex construya la refinería de dos bocas? gracias Pascal, la decisión del gobierno federal para llevar a cabo este proyecto Pascal, en cualquiera de sus formas es una mala decisión para México y para sus finanzas, es desde luego una mala decisión para Pemex y al tiempo se mostrará que también es una mala decisión para el gobierno del presidente López Obrador nosotros hemos dicho que en primer término se trata de una obra claramente inconveniente no es el momento para iniciar la construcción de una refinería apostarle tal cantidad de recursos en una obra esta envergadura y claramente es una inversión improductiva, inviable o coordinable para el país en segundo lugar, es una obra que hemos cuestionado por su falta de planeación rigurosa desde la definición del lugar donde se pretende dedicar hasta las características técnicas de la obra visto mucho de los estándares para iniciar un proyecto de este alcance pero además es una obra opaca, porque desde un primer momento se sujetó una invitación restringida pues en su momento, y ahora el proceso de toma de decisión que se señala realizará directamente la empresa con quien el Estado tiene pues tampoco no hay ni idea clara de cuáles fueron los resultados técnicos que llegaron a tomar esta decisión nos preocupa, Pascal, Rodrigo, primero la inexperiencia que tiene la empresa como tanto, los mexicanos y los trabajos de energía para llevar a cabo esta obra hace más de 40 años que se construye por la parte estatal algo de esta naturaleza segundo, y hay que decirlo, nos preocupa la indudicia de la Secretaría de Energía y el sector Jando Penis que no tiene absolutamente ningún antecedente para poder encabezar un proyecto de este tipo se les está encomendando la más importante inversión pública del gobierno federal a liderazgo de las personas que no tienen absolutamente ningún antecedente para encabezar un proyecto de este tamaño y si no es cierto que intervienen centenares o miles de personas como en cualquier obra se requiere expertise en quien está a la cabeza finalmente, Pascal, nosotros cuestionamos que el gobierno de México se transforme, ahora parece, en la Constructora México ya vemos al ejército haciendo aeropuertos vemos a formatura haciendo trenes y ahora vamos a ver a Penis haciendo refinerías y nos parece que se está perdiendo el rumbo en cuanto a las funciones primordiales que le corresponden al Estado y si seguimos en esta ruta regresaremos a ese camino de los años 70 donde el gobierno era impresionante y claramente la experiencia mexicana e internacional nos ha demostrado que el gobierno no es un buen constructor cuando el gobierno ejecuta de manera directa este tipo de obras lo que ha sido la constante de México y del mundo es que hay espacios para el aminismo para que se beneficie a los cercanos económica o ideológicamente pero sobre todo para que se dilatine de manera irresponsable por intericia, por incapacidad, por recursos públicos Gustavo, considerando que esta pueda ser la manera de desescalar un proyecto que está proyectado 8 mil millones de dólares 160 mil millones de pesos si la intención es hacer una obra más pequeña ante la imposibilidad de lo que se había planteado anteriormente ¿Cómo se observa este cambio bajo esa luz desde la óptica de Coparmex? Los expertos, no solamente de la Coparmex en el país y en el mundo han señalado prácticamente de manera unísona que en este momento entender la construcción de una refinería en las condiciones de la maduración de este mercado en las condiciones de la demanda actual y sobre todo considerando los tiempos que implica su ejecución como sea que se me dice es una mala decisión si en algo debería de invertir el país en la tierra petrolera es en la extracción la refinación, lo digo con claridad hoy iniciarla es un mal momento el retorno a este proyecto así que que cutara con destreza con contrariedad difícilmente lo podrá recibir el tiempo del país de tal manera que nos parece en la Coparmex que como lo mencionábamos el día de ayer en nuestro comunicado son ya varios los avisos para que el gobierno federal reconsidero esta decisión nos parece que el Estado mexicano tiene que ver más allá de una decisión voluntariosa inmediata más allá del mecanso ganso por una decisión con base en evidencia y si hoy queda claro que las propias empresas que se seleccionaron el presidente nos presentó como las de mayor expertise en el mundo que señaló de manera directa que habían ejecutado más de 150 obras de naturaleza en los últimos años si estas cuatro empresas no han encontrado viabilidad en una propuesta en los términos que se ha planteado del gobierno federal es evidente los datos los signos son claros e equivocos que no conviene ejecutar este proyecto ojalá que se reconsidere esta reserva de recursos que se ha construido para otras funciones que son evidentemente de mayor rentabilidad social hay muchos hospitales esperando ser concluidos hay muchas universidades clamando para que se les entreguen los flujos recursos necesarios para que puedan recibir estudiantes y desde luego hay centenares de corporaciones policialas pidiendo un equipamiento recursos salarios adecuados para que se puedan cumplir con la teoría que se han asignado mucho más rentable para el Estado mexicano mucho más rentable para combatir la pobreza una inversión racional en educación en salud que tirar a la basura este recurso y que si esto sigue adelante no me cabe ninguna duda estaremos lamentando como ya no se va a hacer una sino dos las grandes equivocaciones económicas que van a marcar este sistema Gustavo por último dijo el presidente López Obrador que podrían invitar a empresas mexicanas a participar en el proyecto siempre y cuando pues contengan sus sus ganas de obtener beneficios siendo constructores ahí en en dos bocas en proyectos específicos ¿cómo cómo interpretas esta afirmación del presidente? Mil veces prefiero que las empresas pequeñas medianas o grandes sean mexicanas o sean internacionales participen en un proyecto que tengan una utilidad razonable de mercado que esa utilidad se quede en arreglos en oscurito entre los funcionarios y entre los amigos de los políticos y que a resultes de esta obra encontremos unos años que se ha generado una nueva camada enriquecida oculta en las prisas de una obra poco planeada poco clara en su destino absolutamente injustificada en su ubicación de tal manera que insisto en nuestro planteamiento para el jefe ejecutivo que dejar a un lado el mecanso ganso dar paso a una reflexión profunda eso es lo que le corresponde un jefe de estado y nos parece que esta decisión sería muy bien recibida por los ciudadanos de cualquier referencia política porque quiero que se trate como el gobierno realmente ayuda a generar los ministros pues muy bien Gustavo te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta mañana gracias Gustavo de Hoyos presidente de Coparmex